Que simplemente yo pensé hasta aquí me quedo en este proceso al solicitar la residencia ya no creo que logremos pasar a más porque esto se está complicando, ¿no? Tuvimos que hablarle a la persona, al amigo del amigo, al familiar del amigo, pero con mi esposo no pasó lo mismo, a mi esposo le pidieron registrarles y nos lo piden, entonces yo estaba muy molesta porque yo pregunté antes de tiempo, esa es una opción, la otra cosa que le funcionó a mi esposo Hola, hola, qué gusto que estén el día de hoy acompañándome en un nuevo contenido en este su canal, yo soy Bren y me encuentro viviendo en Vancouver, Canadá En este canal yo les he compartido mis experiencias sobre cómo llegué con oferta de empleo desde mi país, sobre cómo ha sido mi proceso al aplicar a la residencia, sobre cómo le he ido a mi esposo en su área de ingeniería o cómo le he ido aquí profesionalmente También les he compartido experiencias de algunas personas que llegaron por otras vías como la de estudio, becados, que viven en otras provincias, muchos temas más Porque sí, en este canal te quiero compartir la experiencia de cómo es la vida aquí, qué debes de saber, qué te puede servir y muchas cosas más El día de hoy quiero complementar un video que ya te he compartido anteriormente y sí, en Instagram, por si tú no me sigues, sígueme porque allá les comparto muchas cosas Yo ahí les contaba cuando estoy aplicando la residencia, que tuve un problema Bueno, que simplemente yo pensé hasta aquí me quedo en este proceso al solicitar la residencia Ya no creo que logremos pasar a más porque esto se está complicando, ¿no? Y varios de ustedes me preguntaban, Brenda, pero cuenta más Pero, ¿y qué se hace? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y qué puedo adelantar desde México? ¿O qué puedo adelantar desde mi país? ¿O qué debo investigar? ¿O cómo lo solucionaste? Bueno, déjenme decirles que sí Esto me pasó Y fue una de las cosas que me pidieron que no me imaginaba que nos iban a pedir a mi esposo y a mí al momento de aplicar la residencia Y ya, bueno, no les voy a dar tantas vueltas, voy al grano, a lo directo Es que En la parte casi casi final de todos los documentos que debes de enviar O de todos los, sí, trámites o procesos que te pide el gobierno Es que entregues una carta de datos registrales ¿Y qué es esto? Yo no sé si tú lo habías escuchado o no Yo nunca lo había escuchado Yo lo conocía o lo relacionaba con los antecedentes no penales Bueno, antes de continuar quiero aclarar que yo no soy ninguna consultora de migración Yo no soy ninguna abogada o no tengo ningún certificado o título así de ¿Qué puedo ayudar en procesos de migración? No, 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 no O sea, yo solo les estoy contando mi experiencia de qué me pidieron Cómo me fue al momento de aplicar la residencia Este fue uno de esos procesos Y si en esta parte tuve la asesoría y el acompañamiento de una abogada de migración Realmente siento que yo resolví o mi esposo y yo resolvimos este problema Bueno, fui más yo La que estoy investigando hay que hacer Y como que solo la persona que me estaba asesorando solo me dijo Tienes que entregar esto en tantos días y listo Entonces el gobierno pide una carta de datos registrales Y yo decía, pero ya entregamos o nosotros sacamos una constancia de antecedentes no penales No es lo mismo, déjenme decirle Aprendí que hay la diferencia de que una es por estado o provincia No sé cómo se les maneje en sus países, en donde viven Y otra cosa es nivel federal La carta de datos registrales es lo que autoriza el gobierno federal Vaya Un problema Porque mi esposo Bueno, porque primera Nosotros nos encontramos aquí en Canadá En el momento que ellos nos solicitaron esto Ustedes saben por el tema del virus Pues nadie podía viajar O era muy complicado viajar Por el tema de que las fronteras estaban cerradas Entonces Yo O mi esposo No podíamos ir a México a solicitar o a tramitar esto ¿Qué tuvimos que hacer? Habían dos opciones Dejar que el gobierno haga todo el proceso Y trámite y solicite a México directamente Porque si yo soy de México Este documento Pero esto es muy tardado Y lleva más tiempo Y puede tardar tres meses o más Solo este proceso La otra opción Era pedirle a alguien Que nos ayude En México Nosotros mandar una carta poder En donde Autoricemos que Determinada persona Vaya a estas oficinas En México Y solicite Nuestra Constancia de datos registrales Déjenme decirles Que si ustedes quieren adelantar este proceso No se puede Por lo menos para México y Colombia Tenemos que esperar Y hacer este proceso Exactamente cuando el gobierno dice Porque fíjense que me tocó Que mi compañera Que es de India Ella Empezó a adelantar este proceso Mucho antes De que nos lo pidieran Porque estábamos como que a la par En este proceso De la aplicación a la residencia Y yo decía ¿Pero por qué ella sí puede? ¿Y qué está haciendo? ¿No? Pero resulta que nosotros No Solo se puede solicitar Cuando el gobierno de Canadá Lo pide Así que Si quieres adelantar algo Esto sí vas a adelantar Lo que te voy a decir Pero El que te dé la carta De datos registrales No Ok Pero antes Pero antes De tener la cita Con la embajada de México Tuvimos que realizarnos Unos Unas fotografías Que estas Déjenme decirles Que fue un problema Tuvimos Tuvimos que Porque estas fotografías También se mandaban a México Tuvimos que mandar Nuestra Un documento Les dejo también el nombre En donde nos tomaron Nuestras huellas Dactilares Este documento Tuvo un costo De 100 dólares Por cada uno Ok Entonces Háganlo bien Cuando pongan sus huellitas De verdad Póngalas bien Este documento Te va a servir A que Vas a demostrar Que aquí en Canadá No tienes ningún problema De ningún tipo No has cometido Ninguna infracción O me refiero No has cometido Ningún delito Y entonces el gobierno Va a decir Bueno Él está aquí Limpio Hasta este momento Porque tienen que checar Toda la información ¿No? Las fotos Fueron un tema Porque Nos pedían Las fotos Tanto de perfil Como del lado derecho Como del lado izquierdo Resulta Que fuimos A diferentes lugares Como les comentó Esteban En el video anterior Nos fue Un problema Encontrar a la persona Que haga O tome estas fotos Ya después de que Nos logramos Tomar las fotos Encontramos Que habían Determinados lugares Que si las hacen Sin ninguna dificultad Sin ningún Pero les dejo En la caja de descripciones Información Si a ustedes Les sirve Para que no Estén con este problema Claro Yo les hablo De Vancouver Entonces pues Íbamos a estos lugares Y preguntábamos Y algunos decían No de plano No yo no te tomo La foto Más que solo De perfil Del lado No sé por qué Les da tanto trabajo Y resulta que Estas fotos Tenía así Que hacer con el cabello Así pegado Pegado A no más Ni un cabellito Si te podía salir Porque las fotos No eran válidas De mujeres A mí me pasó Que me tuve que hacer El cabello Además de Súper lamido Por la vaca Y Y pegado O sea Aquí Tampoco Ni siquiera Cabellito Porque si no No me lo aceptaron A mí Me rechazaron Las fotos Tres veces Que porque En una foto La oreja No se veía bien O la oreja Tenía una sombra Entonces me tuve que ir Que me tomen otra foto La siguiente foto Se me salió Un cabellito aquí Y la tercera ¿Ves? La segunda Se me salió Un cabellito Y tomaron la foto Como muy cerca Entonces el fondo Tenía que hacer O sea Como que tenía Que verse Un poquito Más lejos La foto ¿No? Y luego Que la ropa La ropa Era con ropa Blanca Color blanco Y el fondo Blanco Muy piqué Muy así Específico Y detallado Entonces tengan Cuidado Cuando se vayan A hacer la foto Para que no tengan Que gastar más Porque si cada vez Que a mí me tocaba Hacerme estas fotos Tenía que pagar Y creo que me costaban Como 50 dólares Cada Cada sesión de fotos O cada vez Que me tomaba Estas fotos A pesar de que No era mi culpa Por ejemplo Cuando tomaron Malas medidas Tenía que volverlas A hacer A sacar Pero ya luego Me dijeron En qué lugares No había ningún problema Y en ese momento No lo sabía Yo ya había ido A más de 5 lugares Y me habían dicho Que no Entonces bueno Así me pasó a mí Que no les pase así A ustedes El siguiente proceso Fue ahora sí Ya tener la cita Con la embajada Aquí en la embajada De México Que está en Vancouver Tuve la suerte De que Hay una embajada acá Porque no en todas Las ciudades de Canadá Hay una embajada Tú tienes que hacer Una cita con la embajada Tienes que explicar Que necesitas Que te den Este documento Se los dejo aquí En pantalla Para no cometer Ningún error De pronunciación En el nombre De este documento Vas a la cita La persona Es muy amable Te explica Qué tienes que entregar Antes de llegar A tu cita Son muy amables Entonces llegas A tu cita Te hacen este documento Te lo firman Te lo sella Y tú ya Este Junto con una carta Poder Lo mandas Estos documentos A México Estos documentos Le llegaron A mi papá Mi papá Fue la persona Que nos ayudó Él se presentó A las oficinas En México Y dijo Bueno Vengo a tramitar Los datos registrales De Brenda Y Esteban Aquí están los documentos Aquí está Esto que dice El gobierno de Canadá Que está solicitando La constancia De datos registrales Con esta información Y esta es la carta Poder Porque ellos No están aquí Están en México Hasta ahí Todo iba muy bien Bueno Entonces Esa persona Que a la que Le firmamos La carta Poder La que nos ayudó Fue mi papá Y mi papá Se fue a las oficinas Les dejo aquí el nombre Y allá Él solicitó Por nosotros Esta carta De datos registrales Conmigo No hubo ningún problema Fue súper rápido Se hizo un pago En línea Se llevaron Los documentos Que se piden Dijeron a mi papá En una semana Te vamos a hablar Para decirte Si ya está lista Este documento Que necesitas Pero con mi esposo No pasó lo mismo A mi esposo Le pidieron Que demuestre Que hizo su Servicio militar Y oh sorpresa Mi esposo No hizo el servicio militar Ahí tuvimos Complicaciones Y no es Y no es que No lo haya Hecho tal cual O sea Mi esposo En ese momento Fue a hacer El trámite Le dijeron Que sí Solo era el papel Tener el papel Que diga De que sí Ya lo había hecho Ya lo había terminado Bla 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 Pero nunca se lo dieron Por cosas de la vida No se lo dieron No voy a entrar En un detalle Porque si no Este video Se va a hacer Muy largo Y ¿Y cuántos años Pasó eso? Eso fue cuando Él tenía 18 Ya pasaron Más de 10 años Y ahora Él estaba acá Entonces era Ok Y no hizo El servicio militar Y ahora Entonces le dijeron No pues si no hizo Su servicio militar No se le da Su carta De datos registrales Y nosotros así de ¿Qué? No puede ser eso posible Necesitamos ese documento Porque además El gobierno te dice Ok Tienes que entregarme Estos documentos Estos papeles Antes de tal fecha Que creo que nos dieron Tres semanas Y ya se imaginan Estábamos nosotros Con los Pelos de punta Corriendo Estresados Porque teníamos Que cumplir con todo Y si algo se atrasaba Pues podíamos perder La fecha de entrega Y no queríamos saber Que pasaba así Y te pierdes La fecha de entrega Entonces ya te imaginas Tuvimos que hablarle A la Persona Al amigo del amigo Al familiar del amigo De oye Tú sabes qué pasa Oye Tú sabes con quién puedo hablar Oye Pero no estoy allá Oye Pero qué puedo hacer Oye Pero Fue un show Luego Ya nos enteramos Afortunadamente Un amigo Que está aquí George Que él pasó por lo mismo Me habló por Me envió audios En Instagram George Si ves este video Muchas gracias Porque de verdad Me iluminaste Y me explicó Ok fíjate que a mí Me pasó exactamente Lo mismo Y esto 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 hicimos Resulta Resulta Que hay la opción De que puedes ir Otra vez a la embajada De México Y explicarle Oye Yo no hice mi servicio militar Entonces Me ayudas A hacer la solicitud Como que se puede hacer Esta solicitud De que hiciste El servicio militar O que quieres iniciar El proceso Para hacer tu servicio militar ¿No? Y con que ya tú Inicies este proceso Pues se da Ese documento A las oficinas De México Para que tú demuestres Que ya estás En esa Iniciación De que si vas a hacer Tu servicio militar Que si estás interesado En contribuir O hacer esto Pero pues Ya estás Iniciando apenas El proceso ¿No? Pero mientras Continúa el proceso Oye Por favor Dame este documento Que lo necesito ¿No? Esa es una opción La otra cosa Que le funcionó A mi esposo Es que Cuando Cuando le iba a hacer O tramitó esto De su servicio militar Le dieron un folio Ese folio Nos salvó Ay Es que es muy complicado Porque La persona que Porque si fue Mi esposo Si fue A la embajada Y explicó la situación Pero él se acordaba Que en su momento Si le dieron un papel Que decía Que si Tú hiciste El servicio militar O se te va a entregar El documento Que dice que Si hiciste Tu servicio militar Aunque Pues realmente Nunca le dieron El documento Que decía Lo hiciste ¿No? Solo fue como que El ticket Que Como cuando vas a comprar No sé Algo en el supermercado Y dices Ah si pasa A servicio al cliente Y ella te entregan El producto Entonces Esteban solo tenía el ticket Pero nunca fue Al servicio al cliente Por así decirlo Es un ejemplo Para que esto quede más claro Nunca le dieron Al servicio al cliente El documento oficial ¿No? Que dice que sí Que era lo que Nos estaban pidiendo Entonces Resulta que mi suegra Buscó por mar Tierra Tierra Cielo Todo Y encontró El folio Ese ticket Que le dieron Hace más de 10 años Para que Pueda meter A las oficinas De México Y decir que Él ya había iniciado Su proceso Del servicio militar Pero Fíjense que Durante el proceso En el que nosotros Estábamos preguntando Llamando a todo el mundo De Oye ¿Nos puedes ayudar? Oye ¿Y en dónde está el documento? Oye ¿Y qué hago? Oye ¿Y esto? Siempre nos estaban Pide, 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 pide Este folio Y no lo teníamos En ese entonces Entonces ya Una vez que Encontramos el folio Mi papá lo llevó Afortunadamente Se lo aceptaron No hubo tanto problema Y Y se solucionó todo Los papeles Como que se trazaron Una semana Pero al final Logramos meter todo a tiempo Y lo aceptaron Pero Les digo esto Para que Pues Consideren En caso de ustedes Hombres Que este documento Es muy importante Yo no sé exactamente Cómo se maneja El servicio militar En sus países Es que tan importante O no O obligatorio Es que lo tengan O lo hagan O lo realicen Pero si es así Que lo investiguen bien Que se den de alta Que lo inicien Que inicien este proceso Porque el día de mañana Que ustedes quieran Aplicar la residencia De verdad Les dan un tiempo Y si no cumplen Con ese tiempo Y mientras inician Su proceso De que ok Me voy a Hacer el trámite Para empezar Y decir que sí Voy a ser mi servicio militar O sea Esto lleva tiempo Y esto es de citas Entonces no por Cuestión de Mala organización Por no saber Porque no estamos Informados Y porque Nunca había escuchado Y no he hecho Y no tuve un documento Se te atrase Te nieguen Y no puedas avanzar En este proceso Tan importante También se los cuento Porque fíjense Que algo que a mí Me enojó mucho Y creo que se los dije En mis historias De Instagram Fue que Yo Yo Recién recibimos La invitación A la residencia Llamé a la persona Que estaba viendo Nuestro caso Al asistente De la abogada Y le dije Oye Fíjate que mi esposo No tiene Su cartilla militar Esto Tú crees Que en un futuro Sea un problema Lo van a pedir Va a servir de algo ¿Qué podemos hacer? Según yo Para adelantar Este estrés Y esto que nos pasó Al final Si nos pasó Esta persona me dijo No, nunca te lo van a pedir No, esto no sirve para nada No, eso no funciona Entonces ni te estreses Ni te preocupes No hagas nada Porque nunca te lo van a pedir Llega el día En donde Tengo que hacer Este trámite Para la carta De datos registrales Y nos lo piden Entonces yo estaba Muy molesta Porque Sí Yo Yo pregunté Antes de tiempo Yo pregunté Para organizarme Claro Nadie puede tener Todos Completamente Todos los conocimientos Y todas las variantes Y bueno Bueno, yo no sé Ya que pasó Pero al final Se solucionó Y otra cosa Que también les quiero contar Que me sorprendió mucho Fue que Decía Que Por ejemplo Si chocas O chocaste Se te registra O todo lo que has hecho Se te queda En tus datos registrales Entonces Si esta información Se pone en esta carta En este documento Cuando llegue El gobierno de Canadá Solo por Estos detalles Puede ser que No nos nieguen La residencia Y Y perdamos Nuestra oportunidad De De Pues quedarnos aquí En este país Siendo residentes Yo pensaba Que era un rumor Ya Realmente Lo pregunté Con una abogada De migración Y me dijo Que sí El tema De que si te han metido A la cárcel O no El tema De que si has chocado O algo De esa magnitud Influye Y puede perjudicarte Para que las personas Los oficiales De migración Tomen su decisión Y decidan Siempre no Siempre sí Una vez que la Fiscalía De México Nos entregó La constancia De datos registrales Tuvimos que Mandarlas A traducir Por una persona Certificada Notario Un notario Certificado En inglés Firmada Traducida Recuerden Esto es muy Importante Y ahora sí Se manda El original En español En mi caso El traducido Y todo lo demás Espero que esta información Haya quedado clara Les comparto Mi experiencia En caso de que a ti Te sirva Yo sé que esto No es igual Para las personas En todos los países Puede variar un poco Puede ser que te pidan Más cosas O te pidan menos Esto es lo que a mí Me pidieron Si tú conoces De alguien Que sabes que Esta información Le puede servir Adelante Compártela Ya sabes que Este canal Al final Tiene la finalidad De orientar De ayudar Y de hacer que Nuestros procesos Tanto aquí en Canadá Antes o después Sea más fluido Y más fácil Y no tengamos Que sufrir tanto Como a mí me ha pasado De repente Que me topo con pared Que me frustro mucho Pero bueno Al final Logramos Buscar las soluciones E ir para adelante Déjame saber En los comentarios Sobre qué temas O cosas de interés Te gustaría saber De Canadá Suscríbete Por si aún no lo has hecho Cada semana Comparto temas Muy interesantes En este canal Así que no te lo pierdas Activa la campanita Y te veo En mis redes sociales Me dio mucho gusto Platicar Compartir esto contigo Nos vemos muy pronto Bye Chau 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 Chau